Hola, soy Kurt y bienvenidos a MEDTAC por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. Hola, soy Kurt y gracias por seguir escuchando. Estamos por concluir nuestra cuarta temporada. Estoy muy emocionado por haber tenido la oportunidad de platicar con arriba de 70 doctores de toda la República Mexicana y de diferentes especialidades. Y si algo me ha dejado todas estas pláticas, ha sido dos cosas. Uno, que el tener buenos hábitos es la mejor forma de estar saludable. Pequeños cambios en tu día a día, tanto de meter un poquito de caminar, hacer ejercicio, una mejor alimentación, pequeños sustitutos pueden marcar mucho la diferencia. Con estas entrevistas que he estado haciendo, que me toca platicar con pacientes y nos comentan su experiencia, algo me ha dejado también eso, que el encontrar al doctor perfecto, que te sientas cómodo y que sea un doctor certificado, marca la pauta en el camino a recuperación y en los resultados que puedes llegar a tener. Y sobre todo, tratar de no fumar o dejar de fumar y el alcohol minimizarlo. En base a toda esta información que he recopilado, el próximo episodio con el que vamos a cerrar la temporada, voy a platicar con el entrenador Mike, que tiene su práctica en España y se enfoca mucho en ejercicios de fuerza para personas que tienen arriba de 35 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde vamos a platicar con el entrenador físico Miguel Tortajada del programa Entrena con Mike desde España. Y este va a ser nuestro episodio de final de temporada, donde nuestro tema será ¿Cómo impacta el ejercicio a personas mayores de 40? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Estoy feliz y contento. Me siento increíble. Excelente. Estoy a punto de cumplir años. Tengo 44 años y ya me queda poco para los 45 años. ¡Guau! ¿Y qué tal está tu rutina? Muy bien. Me he despertado temprano, he desayunado alimentos de calidad y ahora estoy deseando hacer esta grabación para salir disparado al gimnasio a entrenar y hacer un poquito de ejercicio. He visto mucho en tus posts que te enfocas mucho a entrenar a las personas arriba de 40. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente a que yo tengo 44 años ya y también sé que los niveles de masa muscular descienden y perdemos masa muscular en torno a un 8% de masa muscular perdemos cada década a partir de los 40 años y me parece súper importante. Para mí el ejercicio marcó un punto clave de inflexión en mi vida en la cual yo era chef, yo era cocinero y estaba abandonado totalmente físicamente, me sentía agotado, sin energía y con una autoestima por los suelos, aunque yo tenía un oficio maravilloso que me apasionaba, yo tenía la autoestima y la energía por los suelos. Eso me pasó con 30 años. Ahí empecé a hacer ejercicio, empecé a tocar las pesas y el trabajo en el gimnasio y empecé a notar unos cambios muy notables en mi físico, en mi persona y sobre todo a nivel emocional. Me cambió completamente mi vida. Por eso me especialicé, estudié, me formé como entrenador personal de alto rendimiento y técnicas avanzadas de musculación y gracias a ello hoy en día puedo ayudar a miles de hombres que tienen más de 40 años que están buscando sentirse mejor, recuperar la autoestima perdida y sobre todo perder hasta 10 kilos de grasa en menos de 90 días, que es mi especialidad. Sidi, y he visto las fotos de antes y después, nada que ver el cuerpo. O sea, estabas casi, podría decir, obeso. Estaba obeso y abandonado y con la autoestima por los suelos. Y en la transformación que tienes ahorita, ¿cuántos años te tomó? Ahora mismo 14 años. A partir de los 30 empecé a hacer ejercicio, luego me especialicé y cuando me especialicé sí que estuve dos o tres años yendo a entrenar, pero muy perdido, sin saber muy bien qué ejercicios eran los más efectivos a la hora de lograr un cambio físico. Y luego cuando comencé a estudiar y me especialicé, ahí fue cuando empecé a ganar tiempo, a dejar de perder tiempo en el gym y empecé a descubrir sistemas avanzados de hipertrofia que nos permiten conseguir un resultado mucho antes, haciendo que la persona lo disfrute y sobre todo entrene a gusto y sobre todo se le haga muy entretenido lo que es el ejercicio. En tu experiencia, el entrenar fuerza pasando los 35 años, ¿por qué es tan recomendable? Más que recomendable, Kurt, es una responsabilidad biológica como beber agua. Es decir, a partir de los 35 años, en el caso de los hombres, estamos perdiendo hasta un 3% de testosterona cada año. A partir de los 35 años empieza a bajar esa energía y esa vitalidad que teníamos cuando teníamos 20 años. El entrenamiento con pesas, un entrenamiento bien específico para cada persona, porque cada persona es diferente, un entrenamiento personalizado, sabiendo y valorando la condición actual del cliente, va a cambiar su vida completamente porque va a nivelar y va a elevar sus niveles de testosterona. Por otra parte, como hemos hablado antes, hay un fenómeno que se llama la sarcopenia. Sarcopenia es que, a medida de que nos hacemos mayores, acumulamos grasa y perdemos masa muscular, al mismo tiempo que nuestros huesos se debilitan. El entrenamiento con pesas, el entrenamiento de fuerza, bien en el gimnasio, bien en tu casa, me parece esencial para tener una gran calidad de vida cuando eres mayor, sobre todo a partir de los 40 años, que es mi especialidad. ¿En la mujer cómo se impacta? En la mujer los niveles de testosterona son inferiores, pero son igual de importantes implementar estos ejercicios en su día a día, semanalmente, porque, sobre todo, van a equilibrar su sistema hormonal. Ya sabes que la mujer es una bomba a nivel hormonal y tiene muchos cambios durante el mes. Estos ciclos que tiene la mujer a nivel hormonal van a ser regulados de una forma muy positiva gracias al entrenamiento y una planificación nutricional adecuada. En tu experiencia, ya pasando cierta edad, ¿cuáles son los beneficios que la gente puede llegar a ver de una manera tangible al empezar a entrenar con entrenamiento de fuerza, tanto hombres y mujeres? Bueno, como podrás comprobar en mi perfil de Instagram, Entrena con Mike, habrás visto cambios muy notables de personas que han cumplido mi programa de tres meses y otras personas que en tan solo una semana ya notan el resultado. Normalmente tardamos tres, cuatro semanas en empezar a ver cambios físicos, pero lo que es a nivel de energía, a nivel de autoestima, a nivel hormonal, es inmediato. Es decir, la bomba de sedotonina, dopamina, endorfinas que nos genera el ejercicio, son automáticas. Es decir, las sentimos ese mismo día cuando empezamos a entrenar. Lógicamente, al día siguiente tenemos objetas y sentimos que hemos trabajado el cuerpo. Y al mismo tiempo, nuestro sistema hormonal se pone en el sitio, se equilibra. Verás que tengo cambios físicos de menos de una semana, bastante notables, pero son personas que empiezan con una condición física en la cual ya han hecho ejercicio. Una persona que nunca haya hecho ejercicio, que sea sedentaria, que lleve toda la vida sentada trabajando, cuando empieza a trabajar conmigo, hasta la tercera semana no empezamos a ver unos cambios notables. Y al cabo de tres meses los cambios son extraordinarios. Se nota muchísimo. A mí cuando hago ejercicio sí me gusta y sí me siento bien, pero cuando acabas tan adolorido, realmente como que toma un ratito decir, ah, canijo, estoy bien adolorido, pero me siento bien. Encontrar ese balance. Sí, es un dolor muscular tardío que te aparece. Luego te acostumbras y entiendes como unas sensaciones buenas. Cuando al día siguiente tienes esas agujetas, esa sensación de haber trabajado tu cuerpo, de haber conectado con tu cuerpo, con tu físico es muy placentero y muy gratificante también, porque tú mismo te das cuenta de que tienes un aparato locomotor, un aparato fisiológico, y que tienes un cuerpo que se nos ha dado y que hay que cuidar como si fuera un automóvil. Porque luego el día de mañana es el que nos va a transportar a los sitios, el que nos va a permitir jugar con nuestros hijos, el que nos va a permitir cargar con la cesta de la compra y nos va a permitir subir unas escaleras cuando estemos de viaje. Me parece fundamental. Vamos a prevenir sobre todo dolores de espalda, que es algo muy habitual, y dolores articulares con el ejercicio. Ya sabes que con la edad, poco a poco, nuestro sistema articular, las articulaciones, van mermando y tenemos que cuidarlas, porque si no hacemos algo de ejercicio, movemos el cuerpo, poco a poco vamos perdiendo facultades. Y cada vez, cada año que pasa, la caída va más en picado. Por eso creo que es esencial no perder más tiempo, tomar acción. Que una persona cuando ya tiene 35 años y nunca ha hecho deporte en su vida, debería empezar a plantearse al menos un workout fácil, flexible, adaptado a su contexto, de al menos tres días a la semana. Una hora, tres días a la semana. Me parece esencial, me parece una responsabilidad biológica, como te he comentado antes. Esa era la siguiente pregunta, que próximamente cuánto tiempo al día se le tendría que dedicar. Pues mira, ya notarías cambios simplemente yendo a hacer ejercicio al gym o en tu casa, si tienes material, con tres días a la semana, una hora de entrenamiento. Luego te pondría dos días a la semana de estiramientos, donde vamos a trabajar a nivel articular, vamos a estirar el pectoral, vamos a estirar los hombros, vamos a hacer unos ejercicios, donde tú vas a ir recuperándote, sobre todo antes de esa sensación de agujetas que hemos hablado antes, que es el dolor muscular tardío, que aparece cuando hemos hecho un ejercicio de calidad. Con estos ejercicios de estiramiento, dos veces a la semana, 15 minutos, más tres días a la semana, una hora de ejercicio, los cambios van a ser muy notables. En tu experiencia, una de las cosas que yo siento que a la gente les puede provocar un poquito más de inquietud, es cómo prevenir lesionarte, que vayan a hacer un mal movimiento y que se lesionen. Sí, me parece esencial que cuando uno contrata a un entrenador personal, pueda visualizar y pueda ver los ejercicios que tiene que hacer en el gym de una forma muy intuitiva y muy accesible, que lo pueda tener en el móvil, en el celular. Por ejemplo, mis clientes tienen mi plan de entrenamiento específico que le hago a cada uno. Tienen todos los vídeos grabados en alta calidad por mí, para que vean bien cómo se hace el ejercicio, para que vean bien cómo se hace la técnica y sobre todo que no se lesionen. Sobre todo también es muy importante que el entrenador les enseñe a cómo deben manejar los pesos, cómo deben manejar las cargas de una serie a otra. Entonces yo te recomendaría, si estás empezando, que empezaras a entrenar con unas cargas que te permitan llegar a un número de repeticiones de entre 12 a 20 repeticiones. Eso sería la primera semana de programación. Luego, lógicamente, iríamos cambiando ese número de repeticiones en cada serie y pondríamos 12 o 10 repeticiones a medida de que vamos subiendo el peso de una manera muy gradual, muy gradual porque tenemos que darle tiempo a las articulaciones, a que se adapten al ejercicio, porque el músculo genera adaptaciones de fuerza muy pronto. Y uno cuando se apunta al gimnasio, a la semana ya se encuentra más fuerte y quiere levantar más peso. Pero tenemos que tener presente que el sistema articular se adapta de una manera más lenta, por eso tenemos que cuidarlo y lo vamos a cuidar haciendo series de repeticiones entre 12 a 20 repeticiones. Eso durante la primera semana. Después iríamos cambiando el procedimiento, iríamos cambiando el proceso y yo como entrenador, a mi cliente le voy asignando nuevas tareas y nuevos pesos y nuevos ejercicios con un cierto número de repeticiones determinados. Esto es muy importante, sobre todo, hacer bien la técnica, fijarte bien cómo se hace la técnica. En mi caso, mis clientes lo tienen todo en una aplicación y me ven a mí haciendo el ejercicio y con eso no tienen ningún tipo de problema porque me pueden consultar por WhatsApp si tienen alguna duda, cualquier ejercicio que yo enseguida les respondo y les puedo enviar un vídeo explicándoles más detalladamente cómo hacer el ejercicio. Básicamente es eso, buena técnica y peso moderado. No levantar cargas, dejar el ego en casa, no vamos a demostrarle nada a nadie en el gimnasio, no tenemos por qué levantar más peso que los demás, sino que tenemos que cuidarnos. Se puede lograr un entrenamiento de muchísima intensidad con un peso moderado. La misma intensidad tiene una persona que se pone 100 kilos en un ejercicio y hace solamente 4 repeticiones que una persona que se pone 50 kilos y me hace 10 o 12 repeticiones. Es la misma intensidad o incluso más beneficiosa la de la persona que hace repeticiones un poquito más altas que la persona que trabaja más en términos de powerlifting o de fuerza. Es decir, lo que son las ganancias musculares se crean a partir de una serie, a partir de la sexta a la trigésima repetición. Es decir, podríamos estar moviéndonos en un balance de entre 6 y 30 repeticiones para que tú logres un cambio físico. Si bien es verdad que hay ciertos músculos que reaccionan mejor a las series pesadas de pocas repeticiones, hay otros músculos, como puede ser el hombro posterior, que reaccionan mucho mejor cuando le damos un trabajo de repeticiones altas con poco peso. Como podría ser el ejercicio de cables cruzados hacia atrás para el hombro posterior. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las lesiones más comunes con las que la gente llega? Te llega y digan, ay, ¿sabes qué? Traigo esta lesión, quisiera de alguna manera hacer esto o mejorar esto o minimizar el dolor o fortalecer para que duela menos. ¿Qué ha sido lo más común que te llega? Dolores de espalda número uno, sobre todo por el trabajo sedentario, el trabajo delante del ordenador. Es muy importante. Luego, la hipercifosis, lo que es la curvatura del cuello hacia adelante. La tecnología y estar todo el día con el ordenador o con el teléfono hace que poco a poco nuestra columna se nos vaya hacia adelante. Hay ejercicios muy buenos, como puede ser apoyar la espalda en la pared y apoyar la cabeza durante 30 segundos. Y luego separarte, hacer varias series, 4 o 5 series de esto. Apoyas la cabeza en la pared, luego te separas. 30 segundos, espalda y cogote. Cogote es esto de aquí atrás, pegado a la pared. Solo con hacer esto 5 veces al día durante 30 segundos en cada serie va a mejorar muchísimo tu higiene postural. La espalda es el número uno, es de lo que más se queja la gente cuando viene a contratarme. Segundo, rodillas, ligamento anterior cruzado. Mucha gente aquí en España se ha puesto de moda el crossfit. Y el crossfit es un ejercicio, es un deporte que viene de los entrenamientos que hacen los marines americanos. Entonces aquí hay mucha gente que no tiene las capacidades físicas para hacer este tipo de entrenamientos. Y cuando se apuntan al crossfit, a los pocos meses ya tienen lesiones de ligamento anterior cruzado, epicondinitis en los codos, codo de tenista o en los hombros. Entonces son muy delicados. Hombros, codos, ligamento anterior cruzado y espalda es lo más habitual. Sobre todo cuello y espalda por la gente que trabaja de cara a la computadora. Y por último, nada que ver con lo que estamos hablando, nada más oír tu opinión. ¿Qué opinas del ayuno intermitente? El ayuno intermitente me parece una herramienta bastante efectiva para las personas que en su día a día van mal de tiempo o simplemente no tienen hambre. Porque cada persona es un mundo. La sensación de hambre nos viene por una hormona, que es la hormona grelina. Y cada persona tiene regulada su hormona de una manera diferente. Hay personas que se levantan por la mañana y tienen un hambre voraz. Y hay personas que se levantan por la mañana y solamente les apetece un café y más tarde comen. A mí me parece interesante el ayuno intermitente porque le estamos dando un descanso al estómago, al aparato digestivo. Y sobre todo porque la persona se siente más a gusto. Yo como entrenador me adapto al estilo de vida de mi cliente. Yo le pregunto cuántas veces al día puede comer y en base a eso yo le preparo un plan nutricional. Si la persona hace ayuno, yo encantado de hacerle prepararle un plan nutricional con ayuno intermitente. Ahora bien, en términos calóricos, si una persona quiere conseguir un resultado como puede ser perder grasa, da lo mismo que hagas ayuno intermitente a que hagas cuatro o cinco comidas al día. Es decir, tú podrías desayunar tranquilamente a primera hora de la mañana nada más levantarte. Que si el cómputo total de calorías lo tenemos ajustado, vamos a conseguir el resultado igualmente. Es decir, me parece algo libre que cada persona puede elegir según el estilo de vida. En el contexto de cada uno, cada persona lo puede aplicar, si quiere o no quiere. Pero no significa que haciendo ayuno intermitente vayas a perder peso sí o sí. Si luego te excedes en el cómputo de calorías totales al día. Si tú haces ayuno intermitente pero luego hay un superávit calórico, va a costar mucho eliminar esa grasa. Si nosotros llevamos una dieta con un ligero déficit calórico, hagas ayuno intermitente o no hagas ayuno intermitente, ingiriendo alimentos, desayunando, comiendo por la mañana, vamos a perder grasa y nos vamos a ver más marcados y definidos. Lo que manda, lo que cuenta, es el cómputo total de calorías diarias. Qué bueno que lo mencionaste así y justo eso es lo que he estado investigando. Que dicen que el ayuno y que te entra y que empiezas a desarrollar una hormona y que no sé qué y que limpias. Y han salido estudios que dicen, no es cierto, a fin de cuentas, esto se trata del déficit calórico. O sea, si quieres bajar de pésico, ten déficit calórico y ¡pum! Es como la dieta cetogénica, Kurt. Hubo una tendencia también, una moda, de eliminar los carbohidratos. Se demonizaron a los carbohidratos hace un tiempo. Los hidratos de carbono son esenciales. Los hidratos de carbono, como pueden ser el de las patatas, el de los boniatos o batata, el de la pasta, el de los cereales, son esenciales para ayudar a la síntesis proteica. Es decir, es lo que nos provee a nosotros de energía. Una persona, cuando elimina del todo los hidratos de carbono, empieza a crear cuerpos cetogénicos y empieza a utilizar las grasas. Pero esto es insostenible a largo plazo. Esto lo podemos hacer dos, tres días. Una dieta baja en hidratos de carbono, pero luego deberíamos volver a retomar e incorporar hidratos de carbono en la alimentación. Es decir, una alimentación equilibrada, al final, está al margen de las modas y al margen de las tendencias. No tenemos que, por ley, aplicar un ayuno intermitente ni tenemos que, por norma, empezar a aprobar una dieta cetogénica o dieta keto o dieta Atkins porque esto es insostenible a largo plazo. No hay ningún estudio científico ni hay evidencia científica que nos diga que la dieta cetogénica sea sostenible y sea beneficiosa a largo plazo. No hay ningún estudio. Lo podemos implementar durante un par de días para hacer una descarga, para sentirnos mejor, para, después de algún exceso, podemos reducir un poquito el consumo de hidratos de carbono al día siguiente, pero yo no recomendaría, y mucho menos, a una persona que hace ejercicio y que quiere ganar masa muscular, no le recomendaría a nadie que quitará los hidratos de carbono de su alimentación. Claro. Y, por último, ¿cómo se puede hacer o cómo manejas tú la programación a larga distancia? Yo utilizo... Mi servicio tiene una duración de tres meses. Yo utilizo una plataforma que la puede tener el cliente en su ordenador y en el teléfono, en el celular. La puede llevar a todas partes, desde cualquier parte del mundo. Y en esta aplicación yo le voy asignando un plan de ejercicios flexible, adaptado a esa persona, con el material del que disponga, el que tenga en casa o en el gym. Yo le voy a asignar un plan de ejercicios con vídeos grabados por mí, para que vea bien cómo se hace la técnica, para que no se lesione con el número de entrepeticiones de cada ejercicio. Lo tenga todo muy claro, para que a la hora de llegar al gimnasio no tenga que pensar en nada, simplemente centrarse en lo que son los ejercicios y hacer bien la técnica. Lógicamente hay un plan nutricional también flexible, adaptado a los gustos de mi cliente, donde no va a pasar hambre, donde voy a incluir sus comidas favoritas. Y esto es muy importante también, incluir aquellos alimentos que pensamos que no son tan saludables, pero lo son, como puede ser el chocolate, como puede ser alguna cerveza. De vez en cuando también, si el cliente ya toma cerveza o toma chocolate, o de vez en cuando le apetece una pizza, se la voy a incluir también en su plan nutricional, porque de esta manera va a poder llevar mucho mejor lo que es la dieta. Lo va a llevar mucho mejor. Lógicamente, a través de esta aplicación, doy un acompañamiento y guío, acompaño y ayudo a mi cliente durante todo el proceso de cambio. Durante todo el proceso de cambio, él tiene contacto conmigo, yo tengo contacto con él. Le pido métricas semanales dentro de la aplicación. Una vez a la semana le pido el perímetro de la cintura, el peso y algunas medidas sobre brazos o piernas, para llevar un control total de la persona, para ver su evolución y para que se sienta motivada cada vez que vea que semana a semana estamos consiguiendo el resultado. Es muy gratificante. Pues muchas gracias por toda tu información. Vamos a poner tu Instagram aquí en los comentarios para que la gente que escuche todo esto y quiera empezar a ver algunos movimientos, hacer cambios, empezar rutina, empezar a entrenar, te puedan contactar. Muchísimas gracias y encantadísimo de poder ayudar a tanta gente. Gracias, Kurt. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Después de este episodio, nos vamos a tomar unas dos semanas de pausa para prepararnos para la quinta temporada. Te invito a que te pongas al corriente con los episodios, así como mandarnos correos o dejarnos comentarios sobre las inquietudes médicas que pudieras tener, o también si te interesaría que entrevistáramos o habláramos de un procedimiento o un padecimiento en específico. Esto nos ayuda mucho a prepararnos y buscar doctores de las especialidades o procedimientos que son de tu interés o que te generan duda. Recuerda, siempre nos enfocamos nosotros en buscar doctores certificados. No se te olvide suscribirte a nuestros canales, dejarnos comentarios y ponernos la alerta. Todo eso nos ayuda mucho a que nuestro canal siga creciendo y que nuestra información le llegue a más personas. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción, encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.